El Barça pregunta sobre el modelo de propiedad a sus socios. ¿Qué hay que hacer para seguir resistiendo en una liga donde hay clubes-estado y donde hay clubes que reciben ingresos extraordinarios? Equipos que son de multinacionales y de jeques de países con mucho dinero. ¿Mejor seguir como hasta ahora, propiedad de los socios? ¿Mejor ser sociedad anónima de partido con accionistas? ¿O mejor un modelo mixto con el 50% o 51% de la propiedad de socios cuestión al club azulgrana que es un modelo parecido al del Bayern de Múnich? Entonces mi opinión sería o una u otra, no concibo la sociedad anónima, pero o nos quedamos como estamos intentando sacar dinero de donde podamos y hacernos fuertes en otro tipo de cuestiones o vamos a un modelo híbrido donde lo que haría yo es evidentemente más de la mitad que sea propiedad de los socios y la otra parte que sea de empresas, pero empresas a poder ser empresas locales, empresas catalanas, empresas españolas y empresas que de alguna forma puedan aportar valor a la institución para seguir fomentando y defendiendo el mes que un club. Esa sería la fórmula menos mala si el Barça tiene que venderse parte de sus acciones. Esa es mi opinión, pero ser completamente una sociedad anónima es pan para hoy, hambre para mañana porque ahí estás en manos de cualquiera, cualquiera que tenga dinero puede entrar y hacer lo que le dé la gana y eso es importante evitarlo. No sé cómo lo veis. ¿Podríamos ser más competitivos? Sí. ¿Seguramente se podría ganar más a corto plazo? Sí, pero a la larga estás en manos de terceros y eso es muy peligroso. ¿Cómo estamos? Porque si cedemos acabaremos perdiendo el control. Dice Ciúnos, estoy de acuerdo. ¿Qué hay que hacer? Poner profesionales en todos los estamentos del club y no gastar cuando no se tiene. También es verdad, hay que tener mucha cabeza, mucho criterio, mucho conocimiento. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!